Las casas se levantan con latillos, los hogares se levantan con valores. Muy buenos días tengan todos. Me llamo Justin Hernández y tengo seis añitos. Me presento con mucho orgullo a la Academia Santa María y es un honor disertarles el tema El papel de la familia en el rescate de los valores. Me asusta ver las cosas que pasan en mi entorno. Soy tan pequeño que no alcanzo a entender, pero me pregunto, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío, ¿en qué momento cambiaron los tiempos? ¿Qué pasó con nuestros valores? ¿Por qué será que diariamente tengo que estar solo, ver a mis papás discutiendo, que a mi madre le preocupe machatear, que a mi padre solo piense en trabajos y como si fuera poco me dejan donde mis abuelos? A diario mostramos conductas que en la mayoría imitamos de otras personas. Pero, ¿quiénes son los primeros que nos educan? Pues nuestros padres. ¿Quién más? ¿Y qué decir? Si papá trabaja y mamá también. Y si es así, ¿qué tiempo nos dan a nosotros? Mamá, ¿cuándo aprendo yo a escuchar, a respetar a mis mayores, a ser honesto, responsable, a dar las gracias y decir buenos días? Papá, ¿me estás dejando solo? ¿Quién me va a guiar a mí? ¿Quién me enseña a no fumar, a no tomar, a no andar en malos pasos? ¿Saben? Enseñenme lo que les enseñaron mis abuelos. Enseñenme valores. No mientan si no quieren que yo mienta. No griten si no quieren que yo grite. Respeten a los demás para que yo también respete. Ustedes son mis primeros maestros. Vamos familia, vivamos con valores. Los padres, mostremos lo más lindo de nosotros. Termino mi intervención, no sin antes dedicarles este corito a todos los padres. Que me regalen amor, que me regalen cariño, que me dediquen el tiempo que los padres dan a sus hijos. Mamá, papá, ustedes son mi mayor ejemplo. El espejo en donde yo me miro. No me grites, no me pegues, no me insultes, no me castigues. Que yo aprendo con tu ejemplo. Muchas gracias.